Yo creo que el trabajo no solamente lo hemos podido comprobar lo que estamos, sino que seguro que a la hora de conceder ese premio habrá sido un trabajo que se ha valorado. Y yo creo que es el mejor orgullo y satisfacción que podéis tener, independientemente de todos los conocimientos que estáis adquiriendo aquí y que van a servir, pues ya han tenido ese fruto en ese premio obtenido. Si esto se queda en mes de mayo, pues no habría servido para nada este itinerario, este trabajo y este curso de dos años que se ha hecho. Con lo cual, esto es la pista de despegue, en el que en un momento determinado habéis estado asesorados por vuestros monitores. Y es cuando dicen que ahora tenéis que volar solos y tenéis que manejar ese avión. Ahí es donde se tiene que continuar. Y en eso también tenemos que estar la Administración, en ese sentido, porque si no, ya digo, todo lo que aquí se está haciendo, todo esto que es inversión, pues la inversión se tiene que ver en el momento y hora en que cada uno de vosotros pues tenga ese puesto de trabajo que es en definitiva a lo que va dedicado y destinado y es la fin exclusivo y último que tienen estos cursos de formación. De que vamos a intentar el hecho de darle la mayor difusión a ese trabajo que venís realizando, en este caso hemos visto el corto, pero también esos videodocumentales que se están haciendo. Sé que se está en contacto con la televisión local, con Costa Noroeste, para meterlo en esa parrilla televisiva que tienen, pero aparte yo ya independientemente y como sanluqueño, ese gran trabajo que se ha hecho sobre el patrimonio de nuestra ciudad, pues entiendo que tenemos que darlo a conocer y intentaremos por todos los medios, pues poner todos los medios de difusión que tengamos a nuestro alcance a través del patronato de cultura de la Diputación de Cádiz, el patronato de turismo de la Diputación de Cádiz e intentar meterlo en todos los portales que podamos para darle esa mayor difusión. Tener en cuenta, y lo comentaba antes, el trabajo que se ha hecho no solamente es un vídeo, el trabajo que se ha hecho ha sido un trabajo también de investigación, y eso hay que transmitirlo. El trabajo, yo creo que la mayor satisfacción es que ese esfuerzo realizado se vea después en el exterior. Y con esos vídeos solamente yo creo que los propios sanluqueños van a conocer mucho de la historia de Sanlúcar, que no, que es una gran desconocida. Con lo cual, también en ese sentido, pues apoyo para darle esa mayor difusión, no a este, sino a todos los que se pudieran en un momento de abacer. Y eso yo creo que sería también una recompensa al trabajo y a ese esfuerzo realizado.